... Nueva entrega de los certificados del servicio de teleasistencia gratuita a los mayores de Torrejón... ...una iniciativa puesta en marcha por el alcalde Pedro Rollán... ...quien entregó a otros 362 mayores en el Teatro Municipal José María Rodero... ...la documentación que acredita el inicio de este servicio. Estos mayores se suman a los primeros 255 adjudicatarios... ...que ya recibieron la documentación de este servicio por el que no tendrán que pagar ni un solo euro... ...ya que el gobierno local lo ha puesto en funcionamiento de forma gratuita para todos... ...y será financiado por el ayuntamiento. Este programa como digo tiene carácter gratuito y tiene carácter indefinido... ...es decir, se va a mantener a lo largo del tiempo. ¿Por qué hemos tomado la decisión de poner en funcionamiento este programa de que la asistencia gratuito? Porque ahora, ahora y no antes, es cuando las arcas municipales nos lo han permitido. El ayuntamiento nos ha hecho un esfuerzo importante para destinar 200.000 euros... ...para el mantenimiento y el programa de este servicio. La teleasistencia es uno de los servicios mejor valorados por las personas mayores... ...y consiste en que el usuario, a través de una línea telefónica y con un equipamiento técnico especial... ...puede mantener comunicación directa desde su domicilio con una central de atención... ...que le responderá las 24 horas del día todos los días del año. Una prestación que además aporta una gran tranquilidad a los mayores y sus familiares. Este es un programa muy importante porque aporta tranquilidad a ustedes... ...pero también aporta tranquilidad a sus hijos, a sus familiares más cercanos. Porque lo que hoy pone en marcha el ayuntamiento es algo que se lo han ganado ustedes a pulso a lo largo de su vida. Y por eso, porque ustedes se santificaron, porque ustedes renunciaron a muchísimas cosas... ...es por lo que los que vinimos después nos encontramos, como digo, una sociedad más avanzada... ...con más oportunidades, con más facilidades. Y yo eso quiero aprovechar para darles a todos y cada uno las gracias. En Torrejón de Ardoz viven más de 15.500 mayores de 65 años... ...siendo uno de los pocos municipios que va a disponer de la gratuidad de este importante servicio.